¿Qué es el pastel de manzana? Con un pastel de manzana y me inspiran todos los amigos míos, colegas, toda la gente que cocina, porque yo lo describo con una pasión que vivo diariamente. Estudié en México, ya viejo, en el año 99-2000, luego hice mis horas allá, trabajé un poquito y luego regresé a Costa Rica. Me integré otra vez a mi profesión inicial, como administrador de empresas en otras cosas, pero siempre de alguna manera relacionado a la comida. En el 2015 tomamos la decisión de abrir nuestro primer restaurante en Moravia por la Clínica Católica. Replicamos el modelo ya acá en San José con el restaurante que se abrió en el 2016, que es actualmente donde estamos. Desde que abrimos quisimos tener la oportunidad de traer artistas locales que pudieran exponer sin ningún costo ni ninguna comisión el trabajo que hacen y de alguna forma ayudar a la ubicación en la que estamos a que se acerque más gente. La orientación de nuestra cocina creo que es más mediterránea. Sin embargo, la parte mexicana me encanta aportar porque hay mucha similitud y es muy fácil llegar al paladar del costarricense por esas dos avenidas. Sin embargo, por la particularidad de tener un mercado cautivo que viene a diario a almorzar a nuestro restaurante, tenemos que mantener la creatividad al tope. Entonces nos ideamos tener una pizarra que está en la pared del restaurante, que todos los días la cambiamos. Lo que escogemos para nuestro menú es casi que escogido a mano, diariamente y ojalá localmente. Y que sea básicamente tratado con alguna cooperativa o algún emprendimiento o alguna persona que viene a ofrecernos un producto. Estamos en redes sociales, Instagram, Facebook nos vas a encontrar pronto en una página web. Igualmente estamos frente a Clínica Bíblica en Avenida 14 y los invito a que conozcan nuestro restaurante.